Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer almóndigas rellenas con huevo y queso y con una salsa de tomate. ¡Manos a la mano! Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestras almóndigas son huevos de codorniz ya pelados, carne picada, queso, ajo, pan rallado, cebolla, huevo, pimienta negra, jengibre, tomillo, perejil y sal. Una vez que nos hemos lavado las manos, pondremos la carne picada. Le echaremos sal, los ajos, tomillo, perejil, pimienta y jengibre. Los dos huevos y pan rallado. Y ahora todo esto lo moveremos. Primero, un huevo. Enrollamos el queso. A continuación, cogemos la carne y las enrollamos. las pasamos por harina y las vamos colocando aquí para freír. Huevo, queso, carne y la estátada. Hemos echado nuestras almóndigas y las vamos a ir friendo con fuego, no muy fuerte, para que se hagan bien. Porque son almóndigas, pero bien gordas. Echamos nuestra cebolla y la echamos en la sartén. Echamos la cebolla que se nos vaya a frenar y dándole vuelta a nuestras super almóndigas. Echamos el ajo picado y ahora pondremos el tomate. Ponemos un poquito de sal y lo dejaremos que se vaya haciendo poco a poco. Vamos tratando nuestras almóndigas y haciendo las siguientes poco a poco hasta terminar con todo. Yo ahora lo que hago es que ya que tenemos el tomate le he hecho un bote de salsa boloñesa. Ahora que ya hemos terminado de hacer nuestras almóndigas las echaremos a la salsa que hemos hecho con tomate y boloñesa. Que estén un poquito un par de minutos para que cojan un poquito el sabor de la salsa. nuestras almóndigas XL ahora las dejaremos que cojan un poquito el sabor de la salsa y enseguida las serviremos. Ya hemos terminado nuestras almóndigas XL porque son súper grandes al estar rellenas por dentro con el huevo. Bueno, ahora ya solo queda comérnoslas. Bueno, espero que os haya gustado y comentar. Bueno, hasta el próximo vídeo. Gracias, besitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!